Con el conflicto minero en Las Bambas, nos preguntamos cuál será el impacto en la actividad minera en el PBI. Estamos con justamente Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo para el Comentario Económico. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días Carlos, buenos días Mabel. Buenos días. Es cierto, hace unos pocos días la minera MMG, actual operador logístico del proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región de Apurímac, anunció que suspenderá su producción de cobre en la mina debido al constante bloqueo de vías y ausencia de un acuerdo entre el gobierno y las comunidades. Esto evidentemente es un preocupante mensaje para los inversionistas. Pero primero entendamos un poquito la importancia de este proyecto de Las Bambas. Este es uno de los proyectos mineros más importantes a nivel mundial, Carlos. Produce 400.000 toneladas de cobre al año, lo que representa el 15% de la producción total de cobre del Perú y, ojo con esto, 2% del cobre mundial. En 2019, Julio Velarde mencionaba que más o menos la producción de esta mina representaba cerca del 1% del PBI de todo nuestro país y representa una de las mayores inversiones privadas con cerca de 10.000 millones de dólares de inversión. genera, además, más de 8.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, donde uno de cada cuatro de estos puestos es ocupado por personas de Apurímac. Y los impuestos que genera, mira, los impuestos que genera entre 2014 y 2020, la empresa ha pagado impuestos por 4.380 millones de soles y regalías por alrededor de 1.423 millones de soles. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Se puede construir 60 hospitales y centros de salud. Ese es el monto. Y este anuncio también tiene un impacto sobre los proveedores locales porque en lo que va del año la minera ha hecho compras a proveedores locales por un monto de 370 millones de soles. Así que también se verían perjudicados. Ahora, desde que inició sus operaciones Las Bambas, en 2016, ha pasado un total de 400 días bloqueados. Hay un problema ahí con las comunidades sobre el transporte del mineral. Yo espero que este anuncio sea un punto de inflexión para que todas las partes involucradas puedan sentarse a discutir y lleguen a acuerdos en beneficio de todos, del Perú y también de las comunidades aledañas. Osvaldo, y además está la preocupación sobre si esta situación en Las Bambas puede ser un precedente para el resto de inversiones mineras en el país. Han habido protestas en varios sectores del Perú y la verdad que esto sí da margen a la preocupación. Exacto. Hace solo unos días estábamos nosotros conversando sobre el tema de las mineras de Ayacucho, ¿se acuerdan? Y ahora ocurre esto. Entonces, una primera reflexión importante es la que tú mencionas, ¿no? Cómo esto se va a entender para la inversión minera y de manera específica, pero también para la inversión en términos generales en el Perú. Y solo un dato adicional, ¿no? De acuerdo con el mismo gobernador regional de Apurímac, la región perdería 1,5 millones en regalías por cada día paralizado de actividades. Ahora, una segunda reflexión importante que tenemos que hacer, Carlos Mabel, es cómo los recursos que genera la minería pueden traducirse en bienestar, ¿no? Hay algo ahí, una deuda pendiente, hay algo que no lo estamos logrando hacer. Porque más allá de las zonas de influencia directa en donde participan las mineras, esto involucra decididamente al Estado, sea gobierno central, regional o local, y su capacidad para transformar estos recursos en servicios públicos de calidad que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Y aquí les quiero dar un dato que yo estoy seguro les va a sorprender mucho. Entre el 2010 y el 2020, solo dos tercios del presupuesto cubierto por Canon y Regalías fue ejecutado. Es decir, un tercio no se ejecutó en esos 10 años. Eso significa que se dejaron de invertir, ¿cuánto? 56 mil millones de soles. En esos 10 años se dejaron de invertir 56 mil millones de soles. ¿Y qué pasa con ese dinero, Osvaldo? Regresa al erario público. Oye, claro, no se utiliza. Regresa a la caja. ¿Qué significa? ¿Cuánto representa 56 mil millones? Ese monto es todo el presupuesto de inversión pública de un año en el Perú. Imagínense. Qué bárbaro. Todo, la inversión pública. Imagínense lo que les estoy contando. Pero debe encontrarse de alguna manera, claro, porque parecería una situación irreconciliable, ¿no? La mina que, a ver, beneficia económicamente la región o el gobierno central que no sabe cómo ejecutar. ¿No se puede hacer una suerte de sinergia, apoyo mutuo para todo salir adelante y que sea un win-win, como dicen los gringos, un gana-gana? Es algo que parece bastante obvio, pero que está haciéndose muy difícil porque, por un lado, ¿no? El Estado no es capaz de ejecutar. Por otro lado, tenemos a las comunidades que se quejan, a las mineras que están en problemas. Todos ahí es una complicación. ¿Por qué no? Si hay un problema de ejecución también en zonas no cercanas a la mina, pero que también se ven tocadas por la actividad, ¿por qué no podemos hacer que un organismo maneje esos recursos de manera más eficiente, no? Si no lo estamos logrando con los gobiernos locales, regionales. Algo se debe poder hacer, pero perder esos recursos es una pena porque puede transformar vidas de todos los peruanos y, en especial, de los peruanos que viven cerca, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Ya regresamos con más información en la rotativa del aire. ¡Gracias!